Yo intenté bajar el volumen, ya va, espérate y te va. Dale. Que loque, convive. Caño de su madre este pana. Ay, yo le bajé. Se escucha muy bajita, ¿verdad? ¿Pabe? ¿Cómo? Ahí se escucha muy bajita. Sí, se escucha muy bajita, pero habla, ¿pabe? Habla, habla, ¿pabe? Que loque, que loque habla este arma. Se escucha muy bajo, hermano. Demasiado bajo. ¿Y ahí? Bajo. Muy bajo todavía. Sí. Ahí ni se escucha. Yo voy a tener que quitar ese tránsito. Yo voy a tener que quitar esa casa ahorita. No, eriguita. Bueno, es que no sé. ¿Qué hora hay en Brasil? Carajo, güey, de temprano, man. Aquí ya a medianoche. Reatet, ¿qué es eso? Ah, ya sé. Esos son los drivers. Ah, entonces es eso. Posiblemente. Yo me acuerdo que yo cuando descargué esa verga, no joder, se descargaba 10 KB por segundo. No joder, maldita sea. Si, no, aquí también, hermano. Yo llevo aquí 3 ahorita y ya no me he cargado. Ah, bueno, ya me están cargando ahí, más o menos. No, yo tengo que... No, yo tengo que... Marito, lo que pasa es que estoy muy pesado. Tengo que optimizar más la sociedad. ¿A qué? Sí, tengo que optimizar más la sociedad. Yo, ve, yo juego... Yo jugué hace tiempo, mano. En un servidor que se llama... Complexo, aquí en Brasil. Marito. El mejor servidor de Brasil, mano. Está pegado. ¿Tú hay que hacer wireless para entrar? ¿Ah? ¿Hay que hacer wireless para entrar? Sí, Marito. Hay que hacer wireless y hay que hacer una pingo wireless malandrísima que se crean y que, mira, tienes que tener imaginación de récord. No, hermano, es que ahí están los streamers, ahí está Paulinho Loco. Uy. Ese es el famoso streamer, hermano. Ese es el que... Y yo dejé de jugar, o sea, dejé de jugar, no, sino que... Marito, me agoní, no tenía computadora buena para jugar, tenía un abasto y pues... Pero es que, por un tiempo de inactividad, te banean, literalmente. Mmm, sí. No, joder, qué reto. Es que hay que... ¿Tú hablas portugués bien o qué? ¿Tú hablas portugués bien o qué? Sí. Ah, coño, entonces, está listo. No, tío, es mucho fácil, Marito. A mí se van a ser mucho fácil. ¿Portugués es difícil? No sé, hermano. ¿Hay algunas cosas que son difíciles a veces? No sé, pero este pan me está agarrando una conversación aquí. Mmm, sí. Bueno. Es la guía. Bueno, hermano, estamos hablando. Ya sé si consigo una venezolana por ahí. Estamos hablando. Cualquier cosa se me visa. Yo ando por aquí. Sí va, papi, sí va. Coño, ¿se escucha mejor ahí, hermano? Sí, porque le puse las manos, le sigo a los men. Ahí se escucha feo, güelito. Ahí se escucha feo, sí. Ve probando ahí, ve probando ahí. No, le voy a quitar la tapa para ver si está ahí. Dale, viejo. Con distintas mujeres, loco, que lo que. Distintas mujeres, ¿qué? Claro, tronco, que lo que. ¿Tú te acuerdas de mí? Claro, me parteron, que lo que. Mierda, loco. Que lo que, tú estás perdido. ¿Qué? Ay, mi patron te sabe, los horarios, los años. Siempre uno se puede. ¿Tú estás viendo en mototaxi, la fa? Claro, mi patron siempre, siempre se me trabajo. Mi abuelo fue mototaxi. Mi abuelo fue mototaxi. No, 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 no. No me cagas a las mototaxi. No, no, no. Ah, la versión es mía. Es de los patrones aquí, esa es... ¿Qué sabe? Mototaxi. Verga. ¿Qué qué? Ya no, eh, es mal. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Que la calcacha es el que de quién es? Es mía. Ahora es mía. Ahora es mía. Aparte, mira. Ay, mira, un ladrón. Un malandro, chico. No, 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 hermano. No, 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 no. ¿Cómo? No, no. No, hermano. Sácale la foto. No, hermano, no. 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 No, loco, loco. No, claro, te van a linchar. De paso eres negro, loco. Que loco. Hermano, ¿qué te pasa con mi color? No, loco. No tengo nada que ver. Yo soy morenito también, pero loco. Estás robando y eres negro, loco. Están a violar la prisión, loco. No, 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 no. Me fue sin querer. No sé, me monté ahí sin querer, hermano. Borre esa foto. Borre esa foto. Borre esa foto. Sué, la de este, para que no pase eso. Diego, es que el servidor está... El servidor está así hace rato, hermano. Llevo aquí como dos horas y está así. Que si es un gato. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Sué, la de este, el bulle, para que no pase eso. Pero, ¿cuánto le tengo que subir? Porque ahorita le subí y no se veía nada. Creo que mejor lo dejo así, hermano. O sea, ahorita le subí, reinicié el videojuego y no cargó nada. Ya por lo menos. Sale sus cuatro toques, el máximo, Diego. ¿Estás seguro, hermano? Que le estoy diciendo que ahorita le modifique esto y no se veía nada. Ahorita es que está empezando a cargar. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Mamá huevo! Tú te vas a dejar, tú te vas a dejar. ¡Cudio puto mamá huevo! ¿Quién fue? Fuiste tú, cádese de huevo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cádese de huevo, mamá huevo! No sabés quién yo soy. Loco, yo siendo tío no me deja de dedicar a eso, loco. ¿Qué, qué? ¡Racismo, díse! ¡Racismo, sí, mamá huevo! ¡Pártelo, pártelo, pídea, pídea, pártelo, 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 pártelo! ¿Quién fue el que me golpeó? ¿Quién fue el que me golpeó? ¡Quién fue el que me golpeó! ¡Fui yo, maldito! ¡Cádese de huevo, Ale! ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate! ¡Ay! ¡Quién te tranquilo, Ale! ¡Quién te tranquilo, cádese de huevo! ¡Ay! ¡Oh, qué, cojima, mierda! ¡Mierda, roqueado! ¡Mierda! Conmigo no se mete nadie, a la cita. ¡Diablo! ¿No? ¡Vamos, llévalo por los pitados, llévalo por los pitados! ¡Mierda, amigo! ¡Carga, carga, 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 carga! ¡Lo fuimos! ¡Estoy por los mapas! Cualquier cosa, cualquier cosa, se rebalo No, cualquier cosa... Mira, el que está allá, el de la chaqueta, o sea, lo mató a coñazos Se rebalo ¿Qué hago, Diego? ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? ¿Le subo o...? ¿O lo dejo así? Porque ahorita no veía nada Y quiero jugar a este exterior, este exterior de mi país, ¿sabes? ¿De Venezuela? Uy, pero ¿qué música es esta? ¿Qué huele? ¿Pero cuánto, hermano? Espérate ahí ¿Estos tipos me revían aquí, o cómo es? Reaparecer Viejo Pero bueno, ¿y cómo me quito esto? ¿Dónde está? Le subo, entonces lo voy a subir de la mañana ¿Pero cuánto, al máximo? ¿Al máximo, Diego? ¿Por qué no quiero esperar media hora de nuevo que carguen las texturas, hermano? No ¿A cuánto, entonces? Cuatro como mucho Un, dos, tres, cuatro A ver Ah, y ahora sí, hermano Pero... Cuño de su madre ¿Qué pasó, hermano? Maldito calvo ¿Qué te pasa, dale? Cabe ese huevo Cabe rodilla Jaja Cabe rodilla Quién dijo eso? Cabe. Cabe ejerподilla Cabe ese rodilla ¿Cabe ese rodilla eres tú? Cabe ese huevo Cabe ese huevo he parado Ah, bueno, bueno De poco deberían de ir cargándol Coño, ya está cargando Pero ¿ CORREA LA LA DADILLA, vales? SON LA DADILLA Yís Verga, ¿qué ladilla de estos panas, hermano? Joder, que caligüeva, que pesados tío, en España dirían que pesados tío, en Venezuela, que caligüeva darle, coño, nada como un servidor venezolano, creo que hay un servidor dominicano que podría entrar, pero no hay como un servidor venezolano hermano, no hay como un servidor venezolano. Un chale, Diego, coño hermano, no se que hace con Youtube, subí varios videos del The Ring, nadie los ve, subo videos de GTA, todo el mundo los ve, ay que hago hermano, que hago, me quedo con GTA o me quedo con el The Ring, el The Ring es un videojuego que jugué hace mucho tiempo que me compre, pero no entiendo hermano, no se que hacer, si subí videos de GTA, es que yo creo que mi canal sea variativo, hermano, que no sea solamente GTA, sabes, que sea variedad, entienden, coño hermano, pero ahora se está empezando a ver todo, pana, uy hermano, pero tú eres un genio en el GTA, en el FIUM, ya sabes, está bien, ya está empezando aquí a ver mejor, dominican world, es bueno, es bueno, es bueno, hay algún streamer raya? se está empezando a ver bien bueno, esas dos motos ahí quedan invisibles, no se están viendo, no se ven, todavía oye, digo amigo y oye, amigo oye, amigos ¿pero van a seguir? amiga, amiga, que tal vez haga que un momentito, échate pa aca ya, a mi cielo mierda tan rápido,? oye, cigelo, a mi antio ¿Qué pasó mi reina mi princesa? ¡Diablo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Llegó Voldemort! ¡Hala mi vida! ¡Woohoo! Es ella la muchacha está ahí ¿Dónde hermano? No la veo Si ella le dice agarre esa nalga ¡Mierda! ¡Llegó! ¡Mierda! 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 ¡Háblame! Y luego le vas varios creo No se que fue lo que pasó hermano Aparecía ahí en el hospital No sé quién fue el mamaguega ahí Que me mandó cuando lo veía Lo veía un puñetazo así Mira así Así mira así ¡Ah! Así lo veía No jodas jajaja y Me están matando a cada rato, pano. ¿Cómo así, Diego? ¿Cómo así? ¿Habías escuchado este tipo de música? ¿Habías escuchado este tipo de música, Diego? ¿Qué pasó ahí, gala? Uy, ese es un mix que tienen ahí. Esa música que estaba escuchando ahí era... Es Janera. Uy, pero este chat, hermano. Este chat se supone que debería estar aquí. Yo no sé qué está haciendo por allá. Eso lo que estaba escuchando ahí es Janera, hermano. Janera venezolana. La Janera venezolana es la que se escucha en el medio, en los países, en los estados del medio de Venezuela. Y es donde hay muchas... Hay ganados. Bueno, es que en toda Venezuela hay ganados. Pero más que todo en esa zona ahí... Hay ganados y así... Y cosas donde hacen batatas... Agricultoras. Hay ganados. Yo por lo menos me crié en Caracas. Caracas es la capital. Y es una ciudad con muchas personas. Oye, pan. Y hay ganados. Para el mundo al huevo, chico. Toma. Mira esta cuñita cadera. Ay. 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 ¿Qué pasa? y carajo sigue con la huevona pues sigue con la huevona a la mía maluma coño no le da pena hermano como traen los pantalones maracucho como así no no maracucho no yo aunque hablo como maracucho pero no sé por qué pero san cristóbal hermano en san cristóbal en táchira la frontera con colombia está con familia allá pues con familia allá mi abuela está allá yo me pegue a la que de a la caraja que tiene pipi me la pegue maracucho si vea vamos a ver si este oye verga te trae nuevo embarco este loco ni habla pasó el mío estás hablando conmigo de bola qué pasó hermano qué pasó estoy aquí escuchando la conversación estoy escuchando la conversación solamente a quién te pegaste hermano no yo me pegue una loca con pipi uy no se te podrás imaginar así negro ahorita llegas ahorita te llamamos anda pegas que estás mal andado está bien pues vete esas botas marico me parece que él trabaja en la construcción no debe ser el voz del conductor porque no bueno que me quite las botas si estas botas son violinudo como así violinudo qué significa eso que me quite las botas estas botas son de la construcción hermano ay dios qué hago hermano qué hago será que me voy para uy qué está pasando ahí será que me voy un rato para el servidor que me está diciendo como es que dominican your work uy es que es que hasta los vehículos se los copiaron a los de venezuela son igualitos yo creo que el dueño del servidor es chavista hermano es chavista seguramente me gustaría rolear con dominicano vamos a vamos vamos un servidor dominicano un ratico para que lo que el fibe y la m música bravo buena por aquí para escuchar pero ya casi media noche aquí es una locura aquí pasa el tiempo muy rápido demasiado rápido la bebé nueva como es que nueva lloro busca lloro pero hay personas una de ahí hermano para rolear espérate ahí espérate ahí pa mmm quito el de venezuela llame si la consigo aquí la bandera es dominicana cual será la bandera de puerto rico en puerto rico solamente hay dos servidores hermano dominicana cual es la bandera de dominicana que color es puerto rico uy en puerto rico hay bastantes servidores hermano me gustaría entrar uno tainos borico rp quitar el filtro y buscar por el nombre reti de maná me agrae esto hermano jugadores nombre filtro filtro no que no sale nada hermano dominican 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 york va para allá llame si tengo espacio en el disco duro y 20 gigas y 20 gigas siempre ando sin memoria hermano dominican york pero que dice que es un servidor de cuba bueno no no se dominican york dominican york este bueno que solamente se descarga esto por lo menos en el anterior servidor habían que descargar un poco cosas en serio dominican york 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 toca una facha para saber más eso esta cámara se está moviendo cada rato hermano venía ahí y se mueve que esta la挽 york 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 ahí esta Creo que es con Guaidy, ahí está Parece que es con Guaidy, hermano Creo que es con Guaidy, por lo visto Jugar, favorito ¿Hay que estar en el decor? Ah, vayasme, ¿cómo conectan al decor? Dominican, York y Cor Ahí iba a ser el título que le iba a poner el video de YouTube Entré en un servidor Dominicano Visitando un servidor dominicano Estamos a esperar a que esto cargue Uy hermano, se está actualizando el Discord justamente ahora This is a joke, my friend Uy hermano, joder, y eso es que antes de ir a ver el Discord Y ahora me salió una actualización 1 de 15 No, esto no puede pasar Justamente a 5, ya está Autoinvita Bueno, tengo que comprarme una... bueno, no sé, unirse Verificarse No sé cuándo es que me voy a comprar una silla gamer No, con esta silla, hermano Está listo Vale, ya me verifique Ya me reinicia esto ¿Y qué? ¿Hay streamer ahí jugando o qué? Dominican work Ahora, por aquí Ahora, Dominican York York A ver Dominican York Por favor, que no tenga que actualizar 3 horas de actualización Eso sería una locura, hermano O sea, después... Pobritos Ahora, como que he sido Coño, por favor, que no tenga que descargar cosas Ay, qué cal y hueva Uy, 261 de descarga Esto va para rato, ¿yo? Uy Tiene otro servidor que se... que no tenga tantos mods Es que hay toda hora ahí como una hora descargándose Ya está... fue para rato Vamos a esperar Ay, estaba jugando a Minecraft y vi todo día Trabul de bueno en Minecraft, hermano Solamente que... Me cansa mucho la vista No entiendo por qué, hermano Bueno, es que yo estoy desde las 9 de la mañana aquí Haciendo ediciones y cosas así ¿Y por qué no se ve el videojuego? No se ve el videojuego Estoy tanto tiempo aquí frente a la computadora, hermano Que... Después me canso Cuando digo directo, me canso al lado Vale, hermano ¿Qué puedo hacer mientras esto está cargando? Uy, alguien como que está cumpliendo años por ahí Están tirando fuego artificiales Todos los videojuegos que salen en este año, hermano La mayoría son puros pagos Todos, la mayoría son pagos Y eso, esto va para rato Conchale y ni hablar del Resi nivel 4 Eso sí es caro Uy, es una locura El precio Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego